Silence please ¿Para qué sirve esto de las gráficas? Pues voy a representar en una gráfica los puntos y todas estas cosas Voy a representar Las entradas Que compro para el cine Y los euros que pago Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y aquí voy a ir más poquito a poco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez Veinte Y yo os digo Voy a representar Lo que yo pago Este punto Este punto Este punto Este punto Y yo os pregunto ¿Cuánto pago yo por una entrada del cine? Así mirando la gráfica nada más ¿Eh? ¿Eh? Y ya Saca los puntos Este que punto es Uno Cinco ¿Este qué punto es? Dos Diez Y este Tres Tres Quince Tres Tres quince Y este Cuatro Cuatro Veinte ¿Cuánto pago por una entrada del cine? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto pago? Cinco De uno ¿Cuánto pago por una entrada del cine? Vamos a ver Estas son las entradas Y estos son los euros ¿Cuánto pago por una entrada? Una entrada Con cinco euros Dos entradas Diez euros Tres entradas Quince euros Cuatro entradas Veinte euros Esto está al infinito A más malaleses Otro ejemplo Pero ya A más malaleses Por dos huevos A ver Tortilla 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 Vamos a hacer tortilla Huevo Espérate Papa Huevo Vamos a ver ¿Cuántos huevos Gasto por papa? Tiene la gallina ¿Eh? Tiene la gallina La gallina no tiene ninguno Los huevos Los huevos Los tiene el gallo Tiene la gallina ¿Cinco huevos con uno? No ¿Cómo cinco con uno? Estos son seis Dos, seis Tres, nueve Cuatro, doce Entonces, ¿cuántos huevos? ¿Cuántos huevos hay entre los huevos y las papas? Entonces, ¿cuántos huevos uso por papas? ¿Por los papas? No, no Sí, por un huevo No, no, sí, por un huevo Digo, por una papa Para papa Para papa Para para papa Pero para Por una papa Para papa ¿Y yo? Tres, claro Una papa Tres huevos Y dos papas Seis huevos Y tres papas Nueve huevos Entonces, de las tablas estas Y de las gráficas Después acá hay información Un montón Yo las saco Siempre